Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de Chile con Chile Cocina, aventuras culinarias. En esta ocasión les traemos una receta de arrozca de reyes para este día de reyes. El día de reyes se celebra en México el 6 de enero y actualmente se relaciona con la visita que los reyes magos hicieron a Jesús según la tradición católica. Hoy en día las familias se reúnen ese día para compartir un tradicional pan dulce de forma volada llamado rosca de reyes. Dentro de la rosca se esconden figuritas de plástico que representan a Jesús recién nacido. Cada persona aparta un pedazo de la rosca y quien encuentre uno de los muñequitos tiene que pagar los tamales el día 2 de febrero durante otra celebración llamada Día de la Candelaria. Los orígenes de la tradición datan de la época del imperio romano pero fue traída a México en el siglo XVI por los españoles. Los materiales que utilizaremos son los siguientes. Un rodillo, una bandeja para hornear y papel mantequilla, film plástico y una brocha. Los ingredientes que ocuparemos para la cobertura son los siguientes. 50 gramos de mantequilla, 70 gramos de harina multiuso, 70 gramos de azúcar glas y una yema de huevo. Los ingredientes para la masa son los siguientes. Un kilo de harina de trigo multibusos, una pizca de sal, un sobre y medio de levadura en polvo, aproximadamente 15 gramos, 150 mililitros de leche, 175 gramos de azúcar, 300 gramos de huevo, aproximadamente unos 6 huevos grandes, 220 gramos de mantequilla, 10 mililitros de extracto de vainilla y la ralladura de una naranja. Y finalmente los ingredientes para nuestro acabado de la rosca son los siguientes. Para el terminado necesitaremos muñequitos de plástico, fruta confitada o ates, también pueden usar cerezas en almíbar o higos en almíbar y brillo de huevo. Para el brillo de huevo nada más utilizaremos un huevo, una pizca de sal y otra pizca de azúcar. Y nada más lo batiremos. Luego lo usaremos para el acabado de nuestra rosca y para que quede brillante. Primero que todo vamos a preparar nuestra cobertura para nuestra rosca. Vamos a mezclar con la mano la mantequilla y la harina hasta tener una masa de consistencia arenosa. Ahora vamos a agregar el azúcar glas y la yema de huevo. Y vamos a volver a mezclar hasta tener una masa homogénea y moldeable. Para preparar la masa vamos a formar un volcán con la harina. Vamos a hacerle un hoyo al medio. Vamos a agregar la sal. La levadura. Y un poco de leche. Vamos a incorporarlo hacia la harina, hacia el centro y vamos a mezclarlo de a poco. Agregando un poco más de leche de vez en vez. A continuación vamos a ir agregando los huevos de a uno sin dejar de trabajar la masa. Vamos a ablandar un poco la mantequilla con la mano. Y la vamos a mezclar con el resto de la masa. Vamos a agregar el azúcar. Y seguimos mezclando. El extracto de vainilla. Y la ralladura de naranja. Y seguimos mezclando hasta tener una masa lisa y homogénea. Una vez nuestra masa esté lista. Va a tener una consistencia elástica. La devolvemos al bowl. Idealmente engrasado. Y lo vamos a dejar reposar por al menos una hora. O hasta que duplique su volumen. Ahora con nuestra masa ya fermentada, vamos a proceder a enharinar la mesa. Para poder trabajar nuestra masa. Y la vamos a estirar formando un rectángulo. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a enrollar la masa sobre sí misma a lo largo. Y vamos a colocar los muñequitos en la mitad del rollo. Cuidando siempre de que el rollo quede bastante apretado. Y ahora los muñequitos. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a tomar los dos extremos. Vamos a estirar un poquito más. Y los vamos a otro. Cuidando que siempre el pliegue nos quede hacia abajo Vamos a poner en la bandeja Vamos a tomar nuestra cobertura de mantequilla La vamos a estirar y la vamos a volver cilindros Para luego aplastarlos y ponerlos sobre nuestra rosca Vamos a utilizar nuestro brillo de huevo Y lo vamos a poner sobre la rosca Esto nos va a ayudar a que la rosca tenga un brillo más dorado Al final de su cocción Y finalmente ponemos nuestras frutas confitadas o ates Nosotros usamos ates porque se nos hace más rico Una vez tengamos las frutas distribuidas sobre nuestra rosca Lo vamos a volver a dejar fermentar por al menos una hora O hasta que duplique su tamaño Ahora que nuestra rosca está fermentada Vamos a ponerla en el horno a 165 grados Por aproximadamente 30 minutos O hasta que tome un color más o menos dorado Vamos a ponerlo en el horno a 165 grados Vamos a ponerlo en el horno a 165 grados Vamos a ponerlo en el horno Dorado y listo Ahora que ya está lista nuestra rosca La vamos a dejar enfriar Para luego servirla cuando ya esté fría Muchas gracias por haber visto nuestro tutorial Esperamos que les haya gustado Y si quieren seguir viendo videos tutoriales como estos Suscríbanse al canal Denle like Compártanlo con sus amigos Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Ahora a disfrutar su rosca de reyes Adiós